¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un especial al que tengo muchas muchas ganas y es que hoy os vengo a hablar de Richard Matheson Richard Matheson nació el 20 de febrero de 1926 y aprovechando el aniversario de su nacimiento he decidido hacer este vídeo que la verdad llevaba bastante tiempo queriendo hacer ¿Por qué voy a hacer un especial sobre este autor? Porque para mí, junto con Nell Gaiman forma parte de mi iniciación en el género fantástico posiblemente sea uno de los escritores que más he leído a lo largo de mi vida ha moldeado un poco mis gustos y mi forma de conocer el género En este especial solo os voy a hablar de su obra traducida al español y tampoco voy a hablaros de todo su trabajo como guionista porque es bastante amplio entonces si os gusta el vídeo y queréis saber más sobre el autor pues me lo podéis dejar en los comentarios y haré algún especial más hablando sobre las adaptaciones y los guiones que hizo a lo largo de toda su vida que son muchos y hay muchas historias que conocemos que ya forman parte del imaginario popular que son creaciones suyas y ni siquiera lo sabemos Os voy a hablar de las recopilaciones de relatos que hay traducidas y que se pueden conseguir hoy en día en castellano y de las 8 novelas traducidas del autor además de eso tiene otras 19 novelas de ficción y no ficción que no han sido traducidas de momento espero que algún día lo sean pero como veis pues conocemos en lengua hispana conocemos muy muy poca obra del autor el primer relato que publicó fue el relato nacido de hombre y mujer que se encuentra en la antología con el mismo título que yo no tengo sí que tengo una copia en Valladolid pero aquí no la tengo y creo recordar que estaba ¿era de esta misma editorial? ¿o era? no era de Yigames creo que era de Yigames ahora no lo tengo muy claro pero os pondré la foto por aquí otra de las primeras antologías fue Pesadilla 20 mil pies y otros relatos insólitos y terroríficos que para mí esta recopilación es un 10 yo hago una cosa con los relatos que no suelo hacer con los libros y es ponerles puntuación del 1 al 10 no voy por estrellas voy por del 1 al 10 siempre lo he hecho es algo que pues lo hago desde pequeña porque se lo vi a mi hermano y se me ha quedado la la cosa bueno pues esta antología los relatos no bajan del 8 otra de las antologías que podéis encontrar es Acero puro y otras historias que hace años la primera recopilación que se hizo se llamó Las playas del espacio y que podéis encontrar hoy en día editada otra vez no recuerdo la editorial pero está publicada como Las playas del espacio pero que sepáis que es la misma antología que Acero puro y otras historias y ahora mismo las antologías que más podéis encontrar y que incluyen los relatos de estas anteriores antologías que os he nombrado es esta que ha sacado Giga Mesh son cuatro volúmenes se llama Shock Shock es una antología que se publicó hace años en México pero que a España no había sido traída y pues ahora podemos conseguirla yo os digo que estos tres volúmenes hay muchos relatos de las otras antologías pero el cuarto volumen es inédito una fantasía yo os recomiendo que si estáis viendo este vídeo y no habéis leído nada del autor o habéis leído una obra solo os recomiendo muchísimo que empecéis por los relatos porque en los relatos vais a encontrar pues todos los palos que tocaba el autor porque una de las cosas que más me gustan de Richard Mates son como escritor es que era un escritor muy ecléptico se movía sobre todo por el género fantástico por la ciencia ficción el terror y la fantasía pero también ha escrito western ha escrito bélico ha escrito no ficción ha escrito policiaca la mayoría de géneros ha tocado y en los relatos pues podéis ver todos esos géneros reunidos en historias cortas y maravillosas deciros que la mayoría de sus relatos los escribió en la década de los 50 después ya comenzó a escribir novelas y que muchos de ellos han servido como inspiración para otras historias y como os decía antes hay muchas historias que conocemos en formato serie cine en otros libros que beben y tienen origen en los relatos de Richard Mates por eso creo que es muy enriquecedor conocer estos relatos porque vamos a conocer el origen de estas historias que le gustaba tratar a Richard Mates en sus relatos y en sus historias en general pues le gustaba muchísimo ponernos a un personaje en una situación cotidiana o no en una situación de supervivencia y como os digo había hay muchas historias que pueden formar parte de ese terror cotidiano le llamaban el maestro de como como era el maestro de lo cotidiano no el maestro no sé cómo era es la frase que le describe pero sabía muy bien hacernos pasar miedo con situaciones de lo más normales que puede pasarnos a cualquier persona y pues darle la vuelta y mostrarnos algo terrorífico incluso en muchas historias que parecen de ficción sin más pues al final les da un giro y resultan ser ciencia ficción bueno esto es una peculiaridad que tiene con Shirley Jackson a mi gusto y ya os contaré más adelante pero Richard Matteson era muy fan de Shirley Jackson y a la vez Gaiman era muy fan de Matteson y de Shirley Jackson un círculo un círculo o sea mis gustos tienen una relación están relacionados también hablaba mucho sobre la figura del monstruo darle un poco la vuelta a el concepto de monstruo el concepto de normalidad y cuestionarse esas reglas establecidas esas reglas establecidas de la normalidad y lo correcto y más pues en la década en la que escribió estos relatos algunos todavía los lees ahora y se ven muy modernos no ha perdido esa frescura en sus tramas en sus ideas y jugaba muchísimo con el punto de vista de la narración algo que hace que nos adentremos completamente en la historia él siempre decía que en los relatos sobre todo se centraba más en la historia en sí que en los personajes como que los personajes estaban ya ahí pero que él lo que quería contarnos era una historia que los personajes en un relato como quedaban más igual yo no estoy de acuerdo con él porque creo que aunque no fuese la intención de él creo que construía unos personajes magníficos con su faceta de guionista tiene unos diálogos espectaculares y con su forma de escribir muy sencilla porque en realidad tiene una manera de escribir muy sencilla pero que te atrapa y hace que entre en sus historias desde la primera frase también le gustaba mucho jugar con la ironía y con el humor en sus historias y con los finales sorprendentes antes de empezar a hablaros de sus novelas traducidas que intentaré ser breve lo prometo porque bueno podría hablar de cada una largo y tendido deciros que he estado leyendo parte de la biografía que escribió Sergi Grau Richard Matheson el maestro de la paranoia editado por Giga Mesh es verdad que la mayoría bueno la mitad de la biografía se centra en su faceta como guionista entonces como ese palo no lo he tocado aquí conozco varias de sus obras sobre todo en las adaptaciones de las novelas que os voy a hablar ahora pero bueno me ha servido un poco como guía es verdad que tengo que decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas que escribe aquí el autor pero bueno eso ya es gustos personales y subjetivos completamente pero pues si conocéis obra del autor y os gusta el autor os recomiendo mucho también la biografía para adentraros más en su obra llegamos a 1954 con su primera novela publicada y creo que hasta la fecha su novela más popular os estoy hablando de Soy leyenda inciso no tengáis en cuenta mis ediciones porque tengo otras en Valladolid más bonicas pero cuando vine aquí a vivir pues compré ediciones para releer y tenerlas a mano y bueno no son lo más bonito del mundo fue la primera novela que yo leí del autor sí que había leído anteriormente algún relato pero realmente fue la primera novela que leí de Richard Matteson hace 20 años de mi primera incursión con Soy Leyenda y os prometo que sigo teniendo en el recuerdo muy muy vívido del momento exacto en el que yo leí esta novela recuerdo que fue un fin de semana recuerdo que creo que lo único que hice pues no sé si fue el sábado o domingo fue leer esta novela recuerdo perfectamente que estaba sentada en un asiento que tenía de mimbre a los pies de mi cama como un pequeño sofá y tenía la puerta de mi habitación abierta que daba a un pasillo al pasillo de mi casa un pasillo oscuro que si habéis visto algún vídeo mío anterior ya lo habré comentado y ese pasillo pues daba a la puerta exterior de casa entonces yo estaba como muy aclimatada a la historia recuerdo perfectamente como o sea estaba dentro yo era Neville yo estaba completamente en la piel del protagonista y sufría cada vez que estos seres iban a la puerta de su casa a llamarle y me imaginaba que esos seres estaban en la puerta de la mía y no hacía más que mirar a la puerta de salida de mi casa para mí es un es un auténtico 10 es una maravilla de obra la tengo en muy alta estima le tengo mucho cariño por todo esto que os digo es una obra que me marcó mucho fue mi iniciación con el autor y la amo profundamente es que no tengo más que decir quería hablaros resumidamente de algo muy importante que tiene esta novela y es el tratamiento de el vampiro que supuso pues un cambio un poco en el género primero tratar a la figura del vampiro como una epidemia que después posteriormente se han hecho muchas obras muchas adaptaciones y segundo la figura del zombie porque en esta novela bueno partimos de la base de que hay pues una una epidemia una infección y hay dos tipos de infectados los muertos que vuelven a la vida que son como zombies y los vivos que se infectan y son vampiros se convierten en una especie de vampiros entonces hay como esas dos diferenciaciones y lo que nos quiere contar Mateson en esta historia es como esas esas nuevas especies son una evolución de el ser humano y que Neville que es nuestro protagonista que entendemos que no sabemos si es el único pero de los pocos supervivientes que han quedado en la tierra pues se convierten pasan a ser la anomalía pasan a ser el monstruo de la historia o sea estos nuevos infectados son la normalidad la nueva normalidad una evolución del ser humano y Neville pasa a ser parte de la anomalía y del monstruo como os decía esta figura del zombie sirvió como influencia en Rosa Romero para crear años después la película de la noche de los muertos vivientes que es marca un poco como el origen de la nueva figura o sea la figura moderna del zombie por eso os digo que el soy leyenda tiene muchísima importancia en el origen y en dentro de la literatura de género de nuestros días ha tenido unas cuantas adaptaciones el último hombre sobre la tierra en 1964 el último hombre vivo en el 71 soy leyenda en el 2007 que es la adaptación de Will Smith más conocida que yo personalmente no he visto pero sí que he leído resúmenes sinopsis de la historia críticas y hay una cosa por la que bueno estoy hablando y no he visto la adaptación pero por lo que no estoy de acuerdo en la forma de adaptarla y es en esto que os explicaba de el tratamiento del monstruo y que creo que esta adaptación no lo hacen de esa manera es como más simplista más hollywoodiense y que el propio Mateson dijo que le había gustado como película pero que o sea dijo no es una adaptación de mi novela pero resuelve bien el final con eso os lo digo todo o sea no no criticó la película en sí pero claramente dijo que no era su novela y por último la adaptación que para mí es más fiel a la novela y que es muy difícil de encontrar a día de hoy yo la pude ver en Vimeo durante la cuarentena porque la rescataron y es que en 1967 Mario Gómez Martín un director español realizó un cortometraje como trabajo de fin de carrera y adaptó la novela de su leyenda está rodada en España y es una maravilla voy a investigar a ver si consigo encontrarla a ver si está en alguna plataforma para ver y si la encuentro os la dejaré en la cajita de información 1956 la segunda novela del autor el hombre menguante perdonad por los brillis esta novela tuvo una adaptación un año después solamente un año después de ser publicada fue adaptada al cine es una maravilla de adaptación no sé si la habréis visto pero merece muchísimo la pena y tiene unos efectos visuales que vale se nota que son de la época pero estaban muy muy logrados en su momento y creo que sigue siendo una digna adaptación de la obra no me importaría ver un remake de esta obra un poco más modernizado porque toca temas muy muy interesantes ya que bueno pues también como en su anterior novela nos presenta a este personaje en un escenario de supervivencia en este caso pues es un hombre que a causa de una intoxicación un insecticida creo recordar pues comienza a menguar poco a poco centímetro tras centímetro tras centímetro y tiene que ir pues superando las barreras cotidianas primero con su familia con su entorno de ir menguando y ser más pequeño eso es como un reflejo un poco de que está empezando a ser inferior a las personas de su alrededor y le crea muchos traumas y problemas y poco a poco acaba pues teniendo que sobrevivir a circunstancias a cosas cotidianas que con nuestro tamaño no tenemos problema pero que con el suyo pues se acaba convirtiéndose en en un escenario terrorífico y de salvación de vida o muerte esta novela está escrita en dos tiempos empieza como en mitad de la acción en la que el personaje ya ha menguado bastante y entonces se va intercalando con el comienzo de la historia y como le llevó a esa situación seguimos con el último escalón publicada en 1958 pero que no se tradujo al castellano hasta 2004 ya que se hizo una adaptación en 1999 y a raíz de esta adaptación se tradujo a más idiomas como veíamos en las dos novelas anteriores predomina el género de ciencia ficción y con el último escalón da como un paso en su estilo en su narración y empieza a tocar otros palos aquí hay una mezcla de géneros podría decirse que el principal es el terror pero hay sobrenatural hay policíaco y hay drama es una mezcla para contaros por encima la trama esta historia gira en torno a un barrio de los años 50 un barrio americano de clase media de los años 50 en el que en esa época en la que la guerra fría está la orden del día pues hay como una sensación de de miedo ¿no? a lo diferente a todo básicamente y las personas pues eran como muy comedidas medían mucho sus palabras sus relaciones tenían que aparentar un poco una normalidad entonces dentro de este escenario pues hay una fiesta en el vecindario y a uno de los vecinos le hacen una hipnosis y después de este hipnosis pues descubre que tiene poderes de medio contacta con el fantasma de una mujer que fue asesinada en ese barrio y él tiene que averiguar quién ha sido el asesino dentro de su comunidad de vecinos claro ahora lo vemos como una trama muy de thriller básica normal pero en esa época pues no era tan tan generalizada ¿no? mezclar estos temas sobre todo lo sobrenatural con la investigación policial y el drama que se genera dentro de la novela con nuestras relaciones personales Richard Matheson siguió ahondando en el terror y nos presenta lo que para mí es su mejor historia de terror La Casa Infernal la escribió en 1971 hay casi una década entre El último escalón y La Casa Infernal y yo creo que es porque tiene obras en medio que no han sido traducidas La Casa Infernal como el propio Matheson dijo es una clara inspiración de La maldición de Hill House de Shirley Jackson como os he dicho Matheson era muy fan de Shirley Jackson y tomó la historia de la autora para crear su propia versión de Casas Encantadas sí que el escenario y los personajes pueden tener una cierta relación con la otra novela pero es verdad que el tratamiento de los personajes de la trama y del final son diferentes para mí la de Shirley Jackson es mucho más sugestiva y la de Matheson para mí es aterradora o sea no sé cómo lo hace pero me consigo entrar totalmente cuando la he leído dos veces las dos veces que la he leído entro totalmente en esa casa con los personajes sufro con ellos y lo paso fatal realmente también es una novela con un alto contenido sexual que es como un punto de referencia cuando se habla de esta novela cosa que en la adaptación que se realizó en 1973 dos años después en el que Richard Matheson participó en el guión que se llamó La leyenda de la mansión del infierno pues fue mucho más light todo este contenido sexual pues bueno pues siempre suele pasar en las adaptaciones cinematográficas los productores y demás pues suelen rebajar ese contenido pero realmente en la novela hay un alto contenido sexual y la verdad es que tiene mucha mucha relación con el origen de esta casa infernal y bueno no sé si no lo habéis leído pues los recomiendo al 2000 como todas las obras de las que os estoy hablando aquí llegamos a 1975 y a otro cambio de registro en la obra del autor y llegamos a lo que para mí personalmente es para mí es mi novela favorita de Richard Matheson y para el propio Matheson era su novela favorita era la única novela que releyó de sus obras y me parece una maravilla bueno creo que ya sabréis de qué estoy hablando en algún lugar del tiempo siento mucha tristeza cuando hablo de esta novela porque es una novela que está súper descatalogada es muy complicada de conseguir sé que una de vosotras tiene una copia que consiguió pero por un precio desorbitado y yo esta copia la conseguí en Gigamesh junto con otra que la tiene Silver y en Valladolid tengo la misma copia no sé si es la misma o es de otra editorial es una que es más grande creo que es de factoría de ideas puede ser pero bueno tiene esta misma portada horrible la portada es horrible o sea una de mis novelas favoritas con la peor portada de la historia no pasa nada en fin eso que os comentaba que me da mucha pena cada vez que hablo de esta novela porque pues eso me da pena recomendarla tanto y que no sea posible que que se pueda leer fácilmente cosa que el resto de sus obras están bastante fáciles hoy en día de conseguir si no es de primeras de segunda mano hay muchas que han sido editadas posteriormente pero esta por desgracia no estoy por hacer un crowdfunding o un chance de estos para pedir firmas así que alguna editorial la reedite o algo aquí podemos ver otro cambio de registro en el autor y es que empezamos a ver su interés por la metafísica y por los temas más sobrenaturales pero pero no tanto dentro del género fantástico sino más de fenómenos y y vivencias reales podría decirse que en algún lugar del tiempo trata tres temas muy importantes y son el amor la vida y la muerte no la voy a catalogar dentro de romántica porque aunque es un romance y es el tema principal de la historia no acaba bien y además en la novela que no tanto en la adaptación en la novela se centra mucho en el sentido de la vida y en la vida y en la muerte además de en esta relación y en este viaje en el tiempo porque yo lo meto dentro de mis obras de ciencia ficción favoritas cuando realmente si lo pienso fríamente está más dentro de la fantasía que de la ciencia ficción y es porque el viaje en el tiempo está explicado científicamente dentro de la novela aunque sí que es verdad que partes más de fantasía sí que hay una explicación científica del viaje en el tiempo aunque el viaje en el tiempo en sí no sea muy no recurra a ningún elemento ni artilugio electrónico ¿vale? pero bueno a lo mejor la estoy catalogando mal pero para mí los viajes en el tiempo entran dentro de la ciencia ficción entonces por eso la catalogo así pero es verdad que seguramente objetivamente sea más una obra fantástica o de corte sobrenatural que de ciencia ficción podría estar horas y horas hablando de esta novela y no lo voy a hacer porque este vídeo se va a hacer interminable solo deciros que tiene una adaptación de 1980 que es una maravilla que se centra más en la parte romántica de la historia que Richard Mateson también guionizó y que a pesar de no haber tenido mucho éxito se creó un club de fans de esta película y ahora mismo es considerada una película de culto yo os animo encarecidamente a verla pero os animo mucho más a que si tenéis la posibilidad de leer la novela leéis la novela porque aunque la película es muy bonita y si has leído la novela y te ha gustado es como muy cuqui pero realmente la novela es un diez en 1978 publicó Más allá de los sueños que es otra novela que tiene bastantes similitudes con En algún lugar del tiempo porque también trata muchos temas sobre la muerte sobre todo sobre el sentido de la vida muchos temas metafísicos también tiene una adaptación de 1998 que seguramente conozcáis y sé porque hubo personas que me escribieron que cuando hablé de los libros así y enseñé los libros en Instagram que no sabían que era una novela de Richard Matheson Más allá de los sueños es verdad que ya se le empieza a ver un poco a Matheson su obsesión que años después tendría por la muerte la vida después de la muerte qué ocurre después y demás y esta historia está escrita de una manera que luego la adaptación le da mucho color visualmente es preciosa le da mucho preciosismo y un toque más onírico pero es verdad que la novela está escrita casi como si fuese un manual de no ficción de de esta de este universo que hay detrás de la muerte ¿no? Básicamente es una aventura onírica en la que el personaje tiene que llegar hasta un punto para rescatar a una persona ahí lo dejo esta novela yo la he leído en digital pero no sé si tengo copia en Valladolid también es muy muy complicada de conseguir pasamos a la novela que me falta por leer del autor es la única novela que me falta por leer de lo que hay publicado traducido en castellano y es diarios de los años del plomo que es un western he leído algún relato que tiene sobre western de sus antologías bueno Richard Matheson como guionista pues escribiendo western es un 10 total también y tengo muchas ganas de leerla la verdad esta novela aunque se publicó en 1991 se tradujo al castellano en 1920 claro Laura Richard Matheson viajó en el tiempo al pasado antes de nacer y publicó su novela quería decir 2020 perdonadme por lo que esta no está descatalogada y la podéis conseguir pero dentro de las obras de Richard Matheson sin haberla leído pues es como la anomalía dentro de los géneros que toca esta historia es una historia de ficción pero está basada en un personaje real que se llamaba Wild Bill Hickok Hickok perdón que además el propio Matheson el mismo año que publicó esta novela publicó una biografía de esta figura entonces vamos está documentada de 10 cuando la lea ya os contaré qué tal y por último la última novela de ficción publicada por el autor antes de su muerte en 2013 fue Otros reinos publicada en 2011 sí que es verdad que en 2012 se publicó una especie de autobiografía del autor que no está traducida al castellano que se llama Origins pero podemos tomar esta novela como el último testamento del autor y una especie de viaje autobiográfico aunque hay mucha fantasía y mucha ficción en esta novela pero sí que se ven muchas similitudes con la vida del autor en esta novela nos cuenta la historia de un soldado que regresa de la primera guerra mundial como sabemos Richard Matheson participó en la segunda un personaje que posteriormente va a ser escritor y pues nos habla desde su vejez la verdad es que es bueno esto ya lo hablé en la reseña que hice de otros reinos que la tenéis si queréis verla entera lo voy a resumir básicamente es un narrador no fiable porque nos va metiendo pistas Matheson en la historia incongruencias de fechas y demás que nos hace pensar que al ser un narrador octogenario pues no es muy fiable su memoria y pues juega con eso con de lo que nos cuenta que es real y que es fantasía y bueno pues nos podemos encontrar aquí pues un mundo de fantasía oscuro con hadas con magia y con amor con amor tóxico y amor más puro de hecho uno de los personajes que aparece en esta novela es una representación del amor por su mujer Ruth Anne que pues vivieron juntos pues desde que se casaron toda la vida hasta la muerte del autor y pues eso pues básicamente por eso es como una especie de autobiografía última novela en la que pues nos habla del amor por su esposa y por la escritura y hasta aquí mi pequeño resumen de la obra de Richard Matteson espero que os haya gustado me gustaría realmente hacer un especial hablando más en profundidad de los relatos del autor de las referencias a de los relatos en otras obras del autor hasta en muchos capítulos de los Simpsons por poneros un ejemplo de toda la influencia que ha tenido en muchos escritores modernos como pueden ser Stephen King como puede ser Ray Bradbury el propio Gaiman como puede ser Spielberg en su obra cinematográfica ya que la primera película de Spielberg El diablo sobre ruedas está basada en un relato de Richard Matteson y bueno también me gustaría hablar como os he dicho de su faceta como guionista y en las adaptaciones que hizo a la pequeña y a la gran pantalla contadme en los comentarios si queréis que haga estos vídeos contadme si os ha gustado qué libros habéis leído de Richard Matteson y si no habéis leído ninguno cuál os ha os he animado a leer del autor os leo en los comentarios un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!